¿Qué es la siembra de maíz transgénico? ¿Qué es la siembra de maíz transgénico? El maíz transgénico viajó de algún lado, no sabemos si fue de alguna semilla que alguien trajo o pudo haber viajado de forma ilícita, pero el chiste es que llegó hasta la Sierra Norte de Oaxaca y contaminó las milpas de allá. Entonces ahora tenemos que ya existe la contaminación de las milpas campesinas en algunas zonas de la República y esto no solo lo probó el investigador Ignacio Chapela, sino también la doctora Elena Álvarez Buya de la UNAM. hizo un estudio, un monitoreo y encontró en distintos estados del país que ya también había milpas que estaban contaminadas con maíz transgénico. Y esto sucedió aunque estaba prohibido sembrar el maíz transgénico. Ahora ustedes podrán imaginarse, ahora que se ha autorizado el riesgo o la capacidad de contaminación que puede existir, esto podría aumentar y correríamos muchísimo más riesgos. Bueno, como vemos existen riesgos a la salud, riesgos socioeconómicos y riesgos al ambiente, porque el polen del maíz transgénico también perjudica a todo tipo de larvas de mariposas y una de ellas ha perjudicado a las larvas de la mariposa monarca, pero a cualquier tipo de larva de mariposa puede dañar este maíz transgénico que está enfocado a matar las larvas de insectos plaga. Bueno, aquí esta es una imagen de las autorizaciones que la Zagarpa ha dado para sembrar el maíz transgénico en el norte del país, particularmente Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Durango y está por aprobarse en Jalisco. Como vemos, cada vez se acerca más el maíz transgénico a la zona centro, a la zona sur, y en el mapa que les muestro a la izquierda, vemos que todo nuestro país está lleno de razas distintas de maíz y del teocintle que es el ancestro y entonces vemos que existe un riesgo de contaminación. En cualquier lado que se siembra el maíz transgénico, existe el peligro de que llegue el polen y contamine a estas razas de maíz que tenemos y al teocintle que es el ancestro del maíz. Bueno, se han hecho estudios a través de distintas técnicas como la técnica de ELISA, la técnica de PCR para hacer este tipo de detecciones y así es como se ha encontrado esta contaminación. Pero este tipo de monitoreos es muy elevado, tiene un costo aproximadamente de 15 mil pesos para poder mostrar si una mil pasta contaminada o no. por eso es que es imposible que exista una capacidad de monitoreo y de forma de hacer bioseguridad en nuestro territorio. El gobierno pretende que se meta el maíz transgénico y que se esté monitoreando para ver si no hay contaminación, pero imagínense con estos costos si la gente va a poder estar realizando este monitoreo o si se va a tener la capacidad técnica y científica para poder hacerlo. Nosotros estamos convencidos de que es imposible y que lo mejor es que el maíz transgénico no llegue a nuestro territorio. Sin embargo, hemos planteado algunas alternativas para que los campesinos puedan ver si están contaminadas sus milpas o no. Estos los hemos desarrollado a través de técnicas más económicas y hemos estado dando ese tipo de talleres para que la gente también pueda tener un diagnóstico campesino. Un diagnóstico que no tenga que ser por parte de laboratorios y que ellos mismos puedan tomar las medidas que ellos piensen necesarias para proteger su maíz y ver si no está contaminado. Pero aquí la parte más importante que hemos visto que funciona es la defensa a través de sembrar el maíz. No hay mejor defensa del maíz que sembrarlo, que promover ferias, ferias donde se intercambien las semillas, ferias donde se hable del valor del maíz, de la importancia que este tiene. Y así es como en diferentes comunidades y diferentes estados se han realizado numerosas ferias y esto está funcionando para darle la vuelta a este riesgo. Y entonces ahora lo que se está haciendo es rescatando, rescatando en muchos estados del país, esa importancia del maíz que ya se estaba perdiendo. Y bueno, ¿qué hacer? La defensa del maíz se está haciendo desde la familia, desde el tipo de maíz que consume. Si va a ser maíz principalmente, que sea el maíz que se produce en sus comunidades y que se trate de evitar comprar el maíz que venden en las tiendas que es importado. Porque este maíz también puede estar contaminado y causar los daños a la salud que ya les he mencionado. Las organizaciones sociales tenemos la tarea de difundir estos riesgos, de explicar a la gente lo que puede pasar y también de hacer talleres para valorar las razas de maíz que tenemos. Y desde las comunidades se está haciendo un esfuerzo muy grande porque ya están ahora tomando acuerdos comunitarios en los cuales ya se prohíbe en una comunidad determinada que se siembre semillas transgénicas o semillas que no se sepa exactamente de dónde vienen. Semillas porque muchas de estas pueden venir contaminadas. Otras organizaciones han tomado acuerdos regionales para que no se siembre maíz transgénico y así ha habido distintas propuestas como los huicholes que también han hecho ceremonias para purificar su maíz y en fin, cada comunidad, cada grupo indígena ha tomado las medidas que mejor les ha parecido para proteger su maíz de los transgénicos. Y bueno, esto es el inicio. Ahora queda a nosotros empezar a tomar medidas para proteger el maíz y enterarnos de esto. Muchas gracias. Gracias, Iván.